General de México ha iniciado una investigación contra cuatro personas después de haber rescatado a 97 migrantes centroamericanos que eran transportados en dos vehículos, esto en Chiapas, México. En concreto, se trata de 80 adultos y 17 menores. De ellos, 91 eran de nacionalidad guatemalteca, cinco salvadoreños y uno de origen hondureño. Así lo han dado a conocer las autoridades mexicanas. O sea que no solo hondureños se van, hay guatemaltecos. Guatemaltecos eran 91 guatemaltecos, cinco salvadoreños y una persona de origen hondureño.